Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el análisis de este equipo Y pues la primera parte del resumen de FUT Champions es que vamos bastante bien con este equipo, vamos 9-1, se los anticipo 9-1, bastante bien Vamos a empezar en portería, en portería vamos a utilizar en muslera, ya saben que esto es una liga turca, que otro portero hay, nada más está en muslera Me ha gustado la verdad, buen portero, tapa lo que tiene que tapar y nada más Mariano, Mariano, lateral derecho brasileño, es buenísimo gente, ya sea como lateral, como central Se me hace muy similar a Carlos Alberto, salvando distancias, pero es muy similar en el que es un lateral que parece central Pero aún así tiene bastante agilidad para ser tan físico, o sea, no se gira lento ni nada, me gusta bastante esa Mariano Luego, sorprendentemente, tenemos a Dunk y vida de centrales, los centrales que pueden aparentar ser muy troncos y tal Dunk, no sé si es porque tiene sombra, no sé si es porque son los primeros 10 partidos, pero me está encantando Se siente como, ¿cómo se lo explico? Es bastante, un central bastante singular, se siente súper ágil, o sea, lo puedo girar Aunque diga 42 de balance, no sé qué pasa con este jugador, no sé si porque en esta cuenta me va bien la conexión que hace siempre Lo giro súper fácil, súper rápido, pero cuando vamos a cuerpo a cuerpo, parece que tiene un físico como el de Vieira Porque tiene, vean, 97 de fuerza, espectacular esta carta, corta muchísimo, no se siente lento, no rápido tampoco, pero no se siente lento Me asemeja mucho a Desaili, pero un poquito más ágil todavía Me está sorprendiendo bastante, no sé por qué No es una carta que recomendaría porque sé que no debe ser buena, pero me está sorprendiendo espectacularmente mucho Y luego Vida, Vida no tiene malos stats como tal, la verdad, pero es una carta que sí se siente muy tosca, muy lenta Defensivamente el corte va medianamente bien, pero deja mucho que desear, la verdad Disculpen, en la mayoría de jugadas, comete, pues, en la defensiva se parece que comete errores en su mayoría de jugadas No me gusta mucho Luego Erkin, este Erkin es muy ágil, le falta nada más fuerza a mi gusto porque tiene 78 de fuerza y se nota Cuando toca contra un medio, un extremo muy fuerte, carencias Pero cuando este, interceptar balones y tal, es muy bueno, es muy ágil, muy buenos pases, muy rápido Muy buena carta, la verdad, muy como lateral meta, o sea, no es sorprendente, pero es un lateral que cumple Luego tenemos, por parte derecha, tengo a Luis Gustavo Y ahorita les hablo un poquito de él, y el otro medio centro es Sosa Este es Sosa de aquí Ok, primero vamos a hablar de Luis Gustavo Me está encantando también, me está encantando Se siente como de 100, igual que 100, pero en alto, o sea, y sabemos que el hecho de que sea alto Y se siente igual que 100, que así en lo que le falta es la altura, pues le da un plus brutal Se siente igual que 100, igual, o sea, muy fuerte, pero ágil a la vez Buen pase, tiro potente Simplemente igual, gente que 100, hagan de cuenta que ese 100, pero en alto Que eso le da un plus bastante bueno a gente, porque recorre la cancha más rápido Luego Sosa, Sosa me gusta, es un buen creativo, 4-4 Para atacar, tiene buen tiro Tiene buen pase Regatea bastante bien, es muy fácil quitarte rivales con este Sosa Lo que no me gusta es que, no sé si es por como yo lo uso, no sé, pero se cansa muy rápido Para el minuto 70 ya está muerto Bandas, en banda derecha Vamos a poner aquí a Visca Y del otro lado a Guilherme Ahorita se acomodo Y realmente como los tengo es así Y de delantero tengo De delantero De MC o tengo a un MC Que es iconazo Un JJ Ococha, leyenda del Fenerbahce Si no me recuerdo, por aquí decía Si Fenerbahce, 90 partidos, 18 gols con el Fenerbahce Vamos a hablar de la delantera Primero déjenme colocar el delantero Es Cruz Y pues vamos a empezar por Guilherme Guilherme lo uso yo en banda izquierda Porque como es derecho Perdón, como es izquierdo Para los centros y tal Tiene 3 de epidévil Lo cual flojea bastante 4 de skills Es un jugador muy rápido Tiene buen tiro la verdad Pero el tema con este jugador Es que Le falta bastante fuerza Y en cuanto lo empujen Siento que lo sacan borrando muy fácil Eso es lo único que no me gusta Es típico extremo tipo Rafa Tipo varios de esos que En cuanto le metan el cuerpo a tu casa Visca está chetadísimo Me está encantando 4-4 Muy rápido Buen tiro Buen regate Y este aunque lo empujen Puede ganar la bola No sé si porque tiene mucho balance O no sé Pero siente espectacular Es muy buena carta Incluso como revulsivo Ya la recomendaría Me gusta bastante este Visca Luego Ococha Ococha vean 11 partidos 6 goles 9 asistencias 5 skills 4-4 de pie débil Me está sorprendiendo Me está sorprendiendo brutalmente Bueno este JG o Cocha Super Prime Mucha gente diría que es malo A mí me está encantando El ritmo No es el más rápido universo Pero in-game Tal vez esta carta Porque tiene cazador Pero ya no se siente tan lento El tiro El tiro es bastante bueno Aunque tengo 82 de remate A mí me está gustando el tiro Tira bastante Aparte de las faltas Tira bastante bien Los tiros colocados Y tal Pase cumple La verdad A veces el pase largo Lo siento que fue un poco Pero cumple en general El pase Regate muy bueno Aunque sea alto Pueda hacer skills muy bien con él Puedes regatearte a rivales A pesar de su estatura Que mide unos 73 Que en game se siente bastante alto Yo lo veo muy alto en el juego Regatea bastante bien La verdad Y el tema Es la fuerza Que si a veces Si se nota que le falta un poco de fuerza Cuando te enfrentas a un Bandai O algo así Si se siente la falta de físico Pero es muy buena carta La verdad Me sorprendió Y por cuánto vale Por 177 mil Un jugador para disfrutar Como este Es espectacular Luego Cruz Cruz 11 partidos Y 12 goles 3 asistencias No sé si porque yo En esta cuenta Siempre le saco el máximo provecho A los delanteros Pero esta carta Es de otro nivel Es zurdo 4 skills 4 de pie débil Gente créanme Tiene 5 de pie débil Yo ni siquiera sabía que era zurdo Estaba tirando siempre con derecha Que bueno que ya me di cuenta Que es zurdo Pero estaba tirando todo el rato Con derecha Tiene 5 de pie débil Enchufa todo 4 skills Es alto Tiene buena fuerza Lo cual para ser delantero Una ventaja brutal Contra los defensas Hay varias jugadas En las que con el puro físico Gané la bola con Cruz Aparte Regatea bien para su estatura O sea Mide un 80 Y créanme Puedes hacer skills Y se siente ágil El pase es muy bueno Es un plus en un delantero Que tenga buen pase Para hacer las diagonales Tira de locos Tira espectacularmente colocado Y espectacularmente bien Y el ritmo Ahí donde se notan A veces carencias Pero aún así Cumple pues Y pues este sería el equipo Y vamos a ver Los primeros 3 partidos Y empezamos Este primer partido Contra este rival Que gente En la cuenta principal Ya acabé el FUT Champions Que ahora uno Me faltó Que de 20 Tenía dos partidos restantes Pero lo regalé O sea Pudo haber llegado a élite Por un partido Gente Perdí fácil 6 partidos 5 Contra cedidos Gente Los cedidos No sé por qué los dieron Me están Tocando la moral horrible Cuántos Pregúnteme Cuántos gols me metió Vape Totti De revulsivo Cuántos gols me metió Messi Totti Johan Cruyff Fácil me robaron 4 o 5 partidos Incluso más Bueno Primera jugadita aquí Ven jugada bastante bien 1-0 Empezamos ganando Este rival Usaba los cedidos Pero no tenía nada De químicas de equipo O sea Mala decisión Usarlos así Luego Jugada hasta el minuto 47 Aquí con suerte La robamos con el Gustavo Que vean lo que me gusta De su estatura Que ayuda bastante A quitar ese tipo de balones Luego Tirazo con cruz Vean ese tiro Es espectacular O sea Tiene un tiro Sorprendente simplemente Es simplemente Sorprendente El tiro de cruz Luego aquí faltita con Con JJ Ococha Vamos a cobrarla Tiro libre con JJ Ococha Y lo tiramos En amarillito Pero iba bastante mal El tiro la verdad Pero el portero No sé si lo movió O si le hizo una cantada A su portero Por falta de química Que anotamos ahí El tiro libre con JJ Ococha Luego minuto 60 Aquí nos adelantamos Con cruz Y la robamos Y vean ahí lo que pasó Vean lo que les dije de cruz El físico El que tenga mucha fuerza Ayudó en esa jugada A que a pesar de que Le metían el cuerpo Cuando observamos la pelota Y anotamos ahí con cruz Luego minuto 90 Ven este golazo Ven este golazo Ococha empezaba con la magia 1 2 3 Y devoleo Ococha Papá para adentro Papá Ococha Esto es lo que me gusta de Ococha Que puede hacer este tipo De jugadas bastante divertidas Y pues bueno Empezamos 1-0 Un rival Hay que decirlo Bastante sencillo Hasta entre comillas No tenía A pesar de los cedidos No tenía un equipo Espectacularmente bueno O algo así Así que Dominamos todo el partido Ganábamos 1-0 Vamos al siguiente partido Que Este otro partido Ya iba a ser un poquito Un poquito más cerrado Como vemos Tenía idea de Brunton Totti más bien Tenía a Mare Storz Butravenio Superprime Mataus Tiene muy buen equipo En general la verdad Tierney Terseguet Muy buen equipo este Minuto 31 Ococha aquí Buscaba el espacio Tocaba para Guilherme Guilherme se quitaba al rival Tirábamos de zurda A posta izquierda Y anotábamos el 1-0 Bastante buen gol de Guilherme Empezábamos ganando Luego minuto 36 Otra es jugada para Guilherme Y Guilherme tiraba Pero le rebotaba al arquero Y luego la recuperamos Con Sosa Que hacemos una finta Tocábamos al centro Y Cruz De zurda Anotaba el 2-0 Con el 2-0 El rival tiraba la pausa Y se iba No sé por qué se fue con 2-0 Si era remontable Más con el equipo que tenía Supongo que se frustró Porque la mayoría del partido Lo estuvo dominando Así que con el 2-0 Nos llevamos la victoria Vean 69% de posición Casi no dejaba tocar la bola El rival Así que 2-0 empezábamos Nos restaba un partido Para que lo vieran Y nos tocaba contra este equiparro Ronaldo Tots Papu Tots Lautaro Tots Debridge Tots Cuadrado Tots Boateng Havertz Kimmich Savitzer Rosilón O sea que es un equipazo Espectacular este La verdad Tremendo equipo Luego creo que de revulsivo Metió a Cross Super Prime El cedido supongo Aquí tocamos para Cruz Y Cruz se quitaba A un jugador Luego Kocha O Kocha con una finta Se sacaba al central Y anotamos al minuto 5 El 1-0 Empezamos ganando Bastante rápido Pero al minuto 50 Aquí voy a tener Esta jugada con Havertz Que me hacía un poquito El lío La verdad Ahí yo Defendí un poco mal Luego aquí con Kimmich Traté de cubrir El espacio mal Con Luis Gustavo Y me hacía el típico Centro Que aquí no sé Qué pasó Ven el rebote Del cabezazo Que le quedó ahí Pero bueno Anotaba el 1-1 Minuto 72 Jugada con Cruz Cruz para Okocha Okocha veía el espacio El centro Tocaba para Vizca Y Vizca notaba El golazo A parte izquierda Y 1-2 Nos poníamos Y ahí unos segundos Después Jugada para ataque Y ya lo había metido Revulsivo La verdad Estoy disfrutando Tanto con este equipo Que casi no meto Los revulsivos Hay que decir Que este equipo Me está gustando más Que prácticamente Que todos Es el equipo Que más me está gustando Con todos Solamente los revulsivos Todos los partidos Y en este equipo Solo lo he metido Cuando vea los partidos Bastante cerrados Vamos aquí Jugada para Sancho Sancho se quitaba Un rival Y tirábamos A colocado Anotábamos el 1-4 Victoria cómoda Abultada El rival Si va a ir Obviamente Después de ese gol Es humillación Así que empezábamos 3-0 Como les dije Ya vamos 9-1 Con este equipo A ver si se viene El Elite Vamos a ver Si logramos El Elite Otra semana más Así que Vamos a tratar De concentrarnos Esta semana Y pues bueno Dejen su like Comenten Y suscríbete Para estar teniendo Más videos No olviden Seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima Nos vemos en la descripción No olviden de no challenge No olviden de no azo